¡Suscríbete al canal! A ver... ¡Eh! Me ha parecido ver algo que brillaba Ahí, sí A ver qué es eso Un rubí, vale Y, bueno, por aquí vinimos Vale, venga, vamos Eh... ¿Dónde estoy? ¡Vaya! Vaya, 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 vaya Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya, vaya Hay un gorilón ahí Vale, nos hemos dejado Si no recuerdo mal atrás Nos dejamos una cosilla por mirar ¿Puede ser? A ver... Vamos a revisarlo A ver... A ver, a ver, a ver, a ver Esta puerta de aquí A ver... No hay nada que brilla por aquí Por el suelo Nada Claro, teníamos la llave auxiliada Genial Vale Eh... He visto algo que se meneaba Ahí abajo ¡Ay! Fuera Claro que sí Toma, fuera Venga Eso Con la palanca, Moira Muy bien Venga, alguien más Tú A ver Que es que está ahí A ver, que te vas a caer A ver No, el que se ha caído es el bicho A ver, ¿subes o no subes? No quiero gastar munición de pistola En esos golfos Ahí dio Toma ¿Ya? No hay más Juraría que hay alguno más Allí hay uno, vale Pero ese tengo que bajar Vale No hay nada más, ¿no? Venga ¿Bajas tú, Moira? Mételo con la palanca Toma ¿Alguno más? Este Fuera A ver Ah, mira Está Claire también repartiendo Eso Entrar dos Lo despejamos Vale Nada Y animal, ¿no? Oigo las patitas correteando por ahí A ver Vale Por aquí, ¿no? Vale Esto tenemos que seguir con Moira Icono de compañero Si tu compañero entra en estado crítico mientras estáis separados Será el fin de la partida Cuando estéis separados se mostrará un icono de compañero Este icono parpaderará en rojo si la salud de tu compañero baja El icono también te avisará cuando no sea posible cambiar de personaje Estas son las órdenes Mira, sí se puede dar órdenes al compañero Que puedes darle a tu compañero Triángulo y arriba, sígueme Triángulo y abajo, espera Vale Si yo le digo triángulo y abajo Espera A la orden Sígueme Ahora no puedo Claro, no puede porque no llega Tenemos que buscar la forma de que Claire suba Vale A ver ¿Qué es esto? ¿Por ahí puedo pasar? A ver Hay algo por aquí Mira Estaba bien escondido esta ¿Esto qué es? Mira, una palanca Se puede tocar Vamos a mirar primero a ver No hay nada Quiero buscar muy bien con Moira Para no dejarte objetos Vale Esto está mirado Yo he venido por ahí Esta puerta Cerrada por el otro lado Vale A ver Esto imagino que será la energía que estaba buscando yo Para activar ¿Cómo? ¿Pero qué broma es esta? Será verdad Si usas L2 para apuntar con la linterna en la cara de los enemigos Los deslumbrarás Lo que hará que sean vulnerables Eso Joder Joder, con la palanca como pone, ¿no? ¿Y este bicho dónde sale? A ver Esto no nos podemos deslumbrar, ¿no? Esto Palanca Vale Pues casi mejor llevar a Moira, ¿eh? Que a Claire, ¿eh? Nos deslumbras ¿Eso qué es? A ver Aquí habrá algo, ¿no? Sí, mira Un topacio Vale No hay nada más Tengo que volver con Claire ¿Y esto? ¿Por aquí puedo subir? Vale Voy a ir hasta allí Vale Corre A ver Sube Vale, perfecto Ya estamos juntos Muy bien Ahora No, espera no Sígueme Sígueme Eso es Vale Mejor así También podría utilizar el cuchillo para acabar con esos bichos negros No sé ¿Alguno más por ahí? Mira Ahí A por él Fuera Mejor así Así no gasto munición de pistola Ahí hay uno Venga, baja El condenado No baja, ¿eh? Se ha quedado ahí Ahora, ahora Fuera ¿Alguno más? Despejado, ¿no? Venga, vamos Vale Cierto, llevo Eso, pistola La escopeta recargada Sí Ocho disparos Ya es Ya es Vale Vale Pasamos por aquí Correcto Cuidado con las cuchillas Que da muy mal rollo A Moira no la da Vale Mejor así Tengo esta puerta Tengo esta puerta Que por aquí ya vinimos Sí Correcto Vale Por aquí volvemos a la zona principal Vale Pero yo tengo que recuperar el engranaje ¿Os acordáis? Del engranaje Vamos por aquí A ver Vale, esa es la sala donde estuvo Moira A ver A ver dónde nos lleva esto Bueno, aquí ya estuve, ¿verdad? A ver Vale Vale, esta es la zona de celdas No he echado Bueno, no me voy a acercar Ahí ¡Eh! ¡Qué tof! Ahora sí me acerco Oye, como aguanta un montón, ¿eh? Vale Por aquí ya vine Sí Vale Puedo abrir esta puerta Está cerrada por el otro lado Tengo que entrar ahí Y ahí abajo está el gigantón Y compañía esperándome, ¿no? Porque ese era el pasillo de las celdas Pero yo tengo que ir a por el engranaje dorado Que si no recuerdo mal A ver Estaba ahí abajo Mire, ya de paso equipo la pieza de mejora que tengo Venga Vale Cadencia O sea, velocidad de disparo Vale Vale, pues eso lo necesito a la escopeta Mejorar Le vamos a poner la cadencia Vale Sí, porque para los gigantones Meterles dos escopetazos seguidos Ahí está Ahora Tiene electricidad Puedo darle Coger el puñete El engranaje Vale No tiene nada, ¿no? Bueno, sí Nada nuevo Bajo el sol Tengo el engranaje Hay que volver a la sala Donde el engranaje Y ponerlo Por aquí Vaya Ahí hay uno esperando Vente para acá, campeón Moira Ese te lo encargas tú Luz a la cara Y hostiazo No abre las puertas, ¿no? Por lo que veo Pero si te estoy delumbrando Sin vergüenza Eso es La baja un equipo Eso es Vale, fuera Vale, cuidado Hostia, pues al gorilón Me lo puedo traer para acá Y a lo mejor se corta Con las cuchillas No es mala idea En tal caso No Lo voy a hacer con Moira Le denlumbró al gorilón Cuando esté pasando por ahí Viene las cuchillas Y clac, clac, clac Vamos a probar hacerlo A ver si nos suele bien A ver, estaba por aquí Nuestro amigo Bueno, si hay un montón De ellos Vente para acá Claire Venga Toma Mira Funciona, ¿eh? Las cuchillas Van a dar buena cuenta De ellos A este ya no lo hemos quitado Ahora falta el gorilón Lo que pasa es que tiene casco A este no lo delumbramos Mira ¿Veis? A ver, que venga Venga, ahora Vente para acá, Claire Genial Vente para acá, Claire A ver Se ha quedado quieta Me la va a liar Ah, no, no Oh, oh, oh Pero bueno, pero bueno, tío Oh, oh, oh Pero bueno, pero Mira Me ha dejado irritando Con Claire Tranquila Eso es Vale Y por lo que veo Estamos Que necesitamos uno de estos Vale ¿Mejor así? Venga Pues Hemos quitado a uno A ver si hay alguno más Ese gorilón ha salido De alguna celda, ¿verdad? Vale Tengo el plan Venga, salí, salí Este gorilón ha salido de aquí ¿Dónde está Moira? A ver El gorilón ha salido de esta celda A ver si hay algo por ahí Nada, ¿no? A ver, allá al final Hay una abierta Es que no sé de cuál ha salido realmente A lo mejor ha salido de esta incluso A ver si hay algún objeto Ahí hay algo Eso que es Ah, es un trozo baldoso Bueno, como veis El alumbrado de De Moira No es nada del otro mundo Venga Vámonos de aquí Antes de que salgan todos No se pongan nerviosos Vamos a ponerle a pie El texto dijo De girar el lanzallamas ¿Vale? Caja Perfecto Joder Los que vienen A ver esto ¿Se puede girar? Vale ¿Y cómo lo enciendo? ¿Cómo lo enciendo? Allí A ver si es esto Dale, dale Vale Este fuera El otro Te vas a cortar Pintamonas Venga A las cuchillas Mira, va a tener suerte Y no le va a dar a las cuchillas Vale Bueno Pero si están quemándonos De la puerta Sí, mira De buque Tranquilos, tranquilos ¿Eh? Pasa que eso Es que no sé Si vienen más enemigos Si hay más enemigos O ya hemos acabado con ellos ¿Y eso? Vale ¿Y cómo paro Ese chisme? A ver ¿Cómo demonios Paro eso? A ver Vamos a coger esto Bien Ahí no puedo hacer nada Que como me acerquen Las cuchillas Me hacen polvo ¿Eh? A ver Y no puedo dispararlo Es que está metido ¿No? Espera A ver Ilumina un poco Ahí Joder ¿Qué hago? ¿Me arriesgo? Intento cogerla ¿Qué pasa? Que me miras allí ¿Vienen más enemigos? Sí Vienen más enemigos Vale, vale Déjales que se acerquen Venga Eso es A ver Ahí abajo Parece que tiene Espérate Prueba a hacer una cosa Parece que tiene Como una bombona Si disparamos La bombona esa No pasa nada No hace nada A ver Si paro esto Vaya Se ha roto No puedo pararlo ahora ¿Cómo demonios Paro la cuchilla esta? Las cuchillas Se pusieron En En funcionamiento Venga, venga Venga Estáis tozando todos A lo mejor Hay que esperar A que se mueran todos Mira que cabrón Pasa justo Para ver una galla Y ese también Qué cabrones son ¿Ya no hay más enemigos? ¿O qué pasa? ¿No dejan de salir? Bueno Bueno, en tal caso Joder, macho ¿Pero de dónde ha salido ese, tío? Eso es Están pasando a través del fuego Increíble, tío Bueno Quita eso, hombre Vale Joder, cuántos barrotes tiene esto, macho Vale Vamos, Claire Si no recuerdo mal, chicos Claro, la historia es que no puedo coger esa pieza De mejor ahora Qué putada, tío ¿Cómo se cogería? A lo mejor habría que apagar el lanzallamas O girarlo a un lado Volver atrás Donde se enciendieron las cuchillas Desactivar el interruptor Un jaleo que no veas Bueno En tal caso Vamos a mirar a ver Si brilla algo por aquí, ¿no? O si conmoira Dijo el pobre alma errante Mientras lamentaba su destino Joder Otra vez las pulseras ¿Quién eres? Dime la verdad Soy la autoridad El miedo requiere audiencia E intérprete ¿Autoridad? Deberíais ir al BOSEC Donde la vida comienza ¿Qué quieres de nosotros? Bien Genial Vaya Vale Bueno Yo creo que aquí no hay nada Bueno A lo mejor puedo volver atrás Más adelante Y coger esa pieza Yo creo que la demo Que pusieron en Playstation Store Terminaba aquí Me suena, ¿eh? Bueno Aquí no hay nada Venga, pues vamos A ver Hemos salido fuera Por cierto Con Claire ¿Cómo vamos de...? ¿Dónde está Claire? Mira Si hay cositas Para mirar aquí Hay que estar muy al oro ¿Dónde está esta mujer? Ah, que iba por delante Qué cosa más rara Ha hecho el juego Estaba por detrás Claire Y de repente Cambio de personaje Y aparece mucho más adelante Qué cosa más rara Macho Vale Pues entonces Sí voy a ir con Moira Porque si ha habido plantas Es posible que haya objetos Por aquí ¿Y esto qué es? No, ahí es por donde he salido Vamos por el... Eso es Por aquí No es muy bueno, ¿eh? Tampoco lo de deslumbrar No sé si se podrá Mejorar de alguna manera El efecto de deslumbre De la linterna Pero Es una técnica de defensa Un poquillo Así Una torre de transmisión Una torre de radio Dirigirte a la torre Vale Bueno, bueno, bueno Por lo menos Vemos el mar A ver Un puente Que está Que se va a caer En cualquier momento Tiene pintas En una trampa eso A ver Que aquí hay una cajita De estas No A ver, a ver, a ver No Estaba un poquito más para allá Repitamos A ver ¿Dónde está? A ver ahí No A ver ahí No Estamos para acá Ahí está Clavado, ¿eh? ¿Qué tenemos ahí dentro? Pieza de mejora Vale Cerrada por el otro lado Vaya Ahí hay un hueco ¿Puedo pasar? No Eh Mirad ¿Veis? Recién de pistola A ver Vamos a organizar un poquito Los objetos Tú tienes dos Dale una a Claire Dale esto Y dale esto a otro Eso es Y ahora a Claire Va bien, ¿no? Sí No voy a gastar Eh, eh, eh He visto algo ahí Con el rabio al ojo No Mejor que vayamos a ir Porque ya sabiendo Que hay objetos ocultos Mira Me ha parecido ver Un resplandor por ahí A ver Eso es Inición de pistola Claro, aquí si te pones A buscar con Con la linterna Pues aparecen muchas cosillas A ver A ver Despacio Despacio Salta Claire Tiene que hacerlo Vale Claire, tú eres más valiente Venga Esta mujer no se lo piensa Sí, sí Se nota que has sobrevivido A Raccoon City Siempre es mucho más fácil En las pelis Bueno Niña, es tu padre Tiene un poquito de respeto Al pobre Barry Coño Encima que traicionó a Jill Para poder salvarte a ti A su mujer Y a tu madre Mejor dicho Coaccionado por Wesker Acordaros Los eventos de Resident Evil 1 Vale No hay nada Eh ¿Habría algo por aquí? Sí No No era, ¿no? No Vale Aquí parece que no hay nada Anda, mira Pieza de mejora Claire Venga, Claire Vamos a mejorar cositas Ahora que tenemos por aquí Recarga rápida Pues esto sí que lo necesito Para la escopeta, macho Esto sí que lo necesito Para la escopeta Eso es Vale Eh La pistola no le mejora nada Pero es que El fusco es el fusco A ver Algo por ahí Mira Esto se puede romper Un rubí Y yo creo que no hay nada más A ver Debajo de la mesa No Hay una puerta aquí Que no me deja ni interactuar con ella Y esto es A ver ¿Va? Nada Está rota Quédate aquí Voy a ver qué puedo hacer Debajo de la mesa Bien. Ojalá funcione. ¡Joder! ¡Hay alguien ahí! Mi nombre es Moira Barton. Mis compañeros y yo hemos sido secuestrados. ¡No sé dónde estamos! Nos han puesto unas pulseras de mierda y hay una loca hablándonos. Una especie de monstruos. Han matado a los demás. ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Mi horta! ¡Otra vez! Mi nombre es Moira Barton. Dios. ¿Qué es este lugar? Vale, pues aquí vemos el ranking que nos han dado. ¿Has conseguido atracador? Episodio 1. Has desbloqueado diseño número 1. Has conseguido trabajo en equipo. Has sostenido 1.000 PB. Has conseguido pareja letal. Has sostenido 1.000 PB. Vale. Bueno, eso me da igual. No. Vale, por muerte no nos han matado ninguna vez. Ese, puntería 75%. Una A y el tiempo B, lo que más hemos tardado. A mí me gusta jugar tranquilo, entonces no me preocupo por la puntuación que me den por tiempo. ¿Vale? Dos de ocho. Cero de seis. Ese coleccionable que pone cero de seis era una especie de tatuaje que había o de pintada, o sea, tatuaje graffiti que había en una pintada, en una... pintado en una pared. Y el otro no sé, se nos han olvidado seis. ¡Uf! Vale, sigamos. Usa los puntos de bonus. ¡Puntos de bonus! Que has sostenido en el modo campaña para adquirir habilidades en el menú correspondiente. Pues venga, vamos a adquirir habilidades. A ver. Imagino que podré coger todas menos las del candado, ¿no? Rescate express. Reduce a la mitad del tiempo que tardas en rescatar a tu compañero cuando esté en estado crítico. Aladrillazos. Incrementa el ataque del ladrillo y aumenta la posibilidad de aturdir al enemigo. Aladrillazos. Apalanca limpia. Incrementa la fuerza del ataque de la palanca moira. Esto lo voy a coger. Sí. Vale. Cambio devastador. Incrementa el poder del disparo tras cambiar de arma. Esto me gusta también. ¿Cuánto vale? 500. Venga, vale, lo cogemos. Tirador de suelo. Incrementa el poder del arma en estar agachado. Esto prácticamente no lo he usado. Porque cuando me he agachado es porque tenía que pasar. Así que este de momento ni me molesto. Cura rápida. Reduce el tiempo de consumo de la hierba. Esto sí, está muy bien. Uno. Y dos. Vale. Incrementa el poder de las bombas. Esto también. Uno. Dos. Todavía tengo 3.000 puntos. Reduce a la mitad el tiempo que tardas en recatar a tu compañero cuando estén en estado crítico. La verdad es que al compañero prácticamente casi no le atacan. Entonces esto de momento, de momento no lo voy a coger. Voy a coger esta 4.800. Venga, de la cura rápida. Eso es. Tengo aquí dos habilidades. Paso lateral. Más efectividad al esquivar ataques del enemigo. Pues lo cogemos. Incrementa el poder de curación de las hierbas verdes. También. Vale. 500. Vale. Ataque reforzado. Mantén el rodado para cargar un ataque físico. Inmunidad momentánea al agacharte. No, de momento se lo voy a coger. Incrementa la efectividad de la linterna de Moira. Os dije que a lo mejor se podía mejorar. Pues ahí lo tenéis. Licencia de armas. Claire y Barry usarán sus armas cuando estén controlados por la IA. Esto no afectará a la reserva munición, pero su ataque será débil. Pues esto está muy bien, pero no tengo puntos. Así que de momento... Ya está. Así nos quedamos, chicos. Continuamos. Otra vez. Mi nombre es Moira. Barton. Si alguien sabe dónde estamos, por favor, ayudadnos. Por Dios, es que no me escucha nadie. Me cago en la... Ya voy, pequeña. Aguanta, por favor. El futuro cuisito. Ajsts. La... La... El futuro cuisito. ¿Quién sabe dónde seucharhar? Ent vanishedá? La... El futuro cuisito. ¿Quién sabe dónde se Posemble a hacer? La... El futuro cuisito. El futuro cuisito. El futuro cuisito. El futuro cuisito. oh, no insisto. ¡Suscríbete! No hay una niña pequeña en este planeta que me haga caso. Muy bien, pégate a mí. Y no te separes. ¡Vamos! Bueno chicos, pues parece que hemos cambiado de protagonista, ¿vale? ¿Puedo acceder al barco? Echar un vistazo por aquí, a ver. Eh, mira lo que hay ahí. Vale, tiene cuchillo. Vale, vamos a ver qué lleva. 30 de munición de rifle de asalto. Munición diseñada para rifle de asalto. Ideal para controlar a grupos de enemigos. Y la pistola, vale. En el tema de armas, el Samurai Edge, que es la pistola personalizada de Barry, aunque puedes alterarla a tu gusto. Anda, mire. Rifle de asalto con potencia de fuego mejorada, pero de capacidad limitada. ¡Piton! Van de gran cañón abierto. La favorita de Barry. Devastadora, pero de poca munición. Pues muy bien, vale. Tenemos una Piton, chicos. Una Piton. Esto... ¿Llevas una linterna, Barry? ¿Se puede encender? A ver. Sí, se puede encender. Claro, la historia es que ahora, como Moira no viene con nosotros, no puedo descubrir objetos ocultos, ¿no? O a lo mejor con la linterna de Barry sí se enrastra. Sí. Mire que trato. A ver, por aquí no hay nada. Mira, un cuervo hay. Si le disparo, pasará algo. Toma. Le he dejado seco. Le he dejado seco. Con la Samurai Edge. Esta pistola es muy buena, ¿eh? Venga, ahora te despelucho bien. Adiós. Desaparece. Vale, pues Barry creo que no puede buscar objetos ocultos. Bueno, sigamos. Parece que este es el único camino que hay. ¿Puedo cambiar a la niña? Sí, la niña nos acompaña. Que, por cierto, esta niña... ¿Os acordáis en el capítulo anterior que vimos una niña? Que Claire y Moira vienen a una niña. Juraría que es esta, ¿eh? A ver, por aquí sí vemos algo. Por ahí no puedo pasar. No hay nada. Mira, por allí. ¿No me tienes miedo? Bueno, Barry es un poco gruñón, pero buena gente. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ah! Estos... No voy a gastar munición en estos bichos. Fuera. Fuera. Tres. ¿Alguno más? ¿No? O sea, que la niña lo que tenemos que hacer es ir escoltándola. Vale, vale. Muy bien. Subamos. ¿Cómo te llamas, cielo? Natalia. Natalia. Vaya, qué nombre más bonito. Sí, es bonito. Saluda a todas las Natalias que nos estén viendo. Vale. Sí, voy, 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 voy. Han caído atrás de un cuchillazo. No lo haré. A ver. ¿Bajas o no bajas? Creo que se ha quedado bugueado ahí. Mira, mira, mira el bicho. A ver. No llego a darle. Mira. Genial, he gastado dos balas para matar a un bicho de estos. A ver. Estos son como una especie de carros. A ver. Mira. Perfecto. Tres de ocho. Vale, nos ha contado los que hemos eliminado con Kler. O sea, que hay ocho. Vale, vale. Claro, como hemos llegado al mismo escenario. A ver dónde ha ido. No lo hemos cargado, ¿no? Como hemos llegado al mismo escenario. ¿Por qué? La madre que le parió al bicho. ¿Dónde está? Vale. Parece que en total hay ocho. Pero con los dos protagonistas. Bueno. Seguro que me deja alguno, eh. Más de uno, de hecho. Este parece ser el único camino. Vale. A través del edificio. Sí. Luego estaba la escalera. Esa quedaba en el mismo sitio. A ver. Por ahí ni nada. Por aquí, ¿no? A ver. Mira. Y a la verde, ¿cuántas tengo? Una, de momento. Ah, y una roja. Genial. Para mezclarlas. Combinar objetos. Los objetos marcados con un más pueden combinarse con otros objetos. Para combinarlos, selecciona combinar el menú de objetos o combinarlos desde el menú de combinaciones. Pues desde el menú de objetos. Combinar con la verde. Perfecto. Vale. No hay nada más, ¿no? Los monstruos. Los monstruos. Los monstruos. Espacio. A ver. Ah, despejado. A ver. A ver, ¿dónde están los monstruos? Que van a pillar... Vayan a pillar a cacha ¡Ajá! ¡Toma! Cuando se te echan muchos encima Le carga a Barri Eso es Deben ser los infectados Que decía el informe Esto sí que parece Más que infectados zombies Mira Munición Vale Veo que con Barri Vamos a tener más acción Que con las chicas A ver Cajoncito No Este tampoco Nada por ahí Vamos, sigamos Solo hay un camino A ver Por allí Otro más Por allí otro más Yo solo puedo Verlos Cambiar de personaje Intuición de Natalia Natalia tiene la habilidad De sentir la presencia De enemigos Agachándose con el E3 Puede incrementar El radio de la intuición Al estar agachada Natalia puede moverse Silenciosamente Lo que hará que sea Más difícil De localizar por los enemigos Natalia también puede encontrar Objetos escondidos Al señalarlos con ledos Anda Vaya Esos son Los enemigos Eh Vale Despacito En la realidad Le doy a señalar Hay algo ahí Ten cuidado Y ahí hay un montón De ellos también Vale Molición de pistola Hay algo ahí Ten cuidado Mira Barry Ese es tuyo Ah No me deja Hay algo ahí Ten cuidado No me deja Vale Y ahí brilla algo A ver A ver A ver Que hay algo Si Bien Vale Deja que yo me ocupe De este A ver Desde atrás R2 ataque con sigilo Genial Vale Y ahí hay otros Tres o cuatro A ver Vamos a equiparnos El rifle Es esta de espaldas Cuidado Este no A ver Oye Que inútil es El zombie Que estoy aquí Y ni bebé Fuera Bueno Despejado La habilidad de la niña Esa no va a venir De perlas A ver Natalia ¿Hay algo por aquí? Allí Hay algo ahí Ten cuidado Vale Están en el piso de arriba ¿No? Porque aquí hay una escalera Vale Bueno Lo que voy a hacer Aquí no brilla nada Eso es Enemigos aquí Nada ¿No? Vale Munición de pistola Dale la munición A A Barry Vamos a ir despacito Con ella A ver Hay algo ahí Ten cuidado Vale Barry Tu turno A por ese Quita la luz Vale Quita A ver A ver Tu vas muy rápido Vas muy rápido Fuera Mira Ahí se le voy a coger Por la espalda También Natalia Ven Vale Vale Está ese Y hay otro Creo que me ha visto Barry Vale Carga rápido Bien Había otro allí Parece que cuando te ven Salta la musiquilla A ese le puedo coger Por la espalda Y de hecho Le voy a coger Aquí Me ha visto Está guarreando Pero no sé muy bien Para dónde A ver Me ha visto Sí Sí Es vacío Es vacío Me he vacilado Demasiado Toma Vale Despejado Natalia Venga Echa un vistazo A ver Algo brilla Por aquí Nada ¿Dónde está Barry? Dale a luz Eso es No hay nada ¿No? A ver Hay algo ahí Ten cuidado A ver este Está saliendo muerto No 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 Vamos por aquí A ver Hay uno ahí Otro de estos Que se hacen los muertos A por el barrio Ven aquí Campeón de la vida Coger Colocar Caja Ese está muerto Muerto Esto Anda Y esto ¿Para qué es? A ver Ah Para ponerlo ahí ¿No? Imagino Y poder subir Vale Vale Bueno De momento Déjalo ahí Déjalo ahí Tenemos que explorar Por aquí A ver No hay nada Pero es que Solo Natalia Lo ve Eso es Munición de pistola Venga Vale Yo creo que no me ha dejado Nada por mirar aquí A ver Y ahí arriba Barry no puede subir A ver Cuadrado La muevo ¿No? Vale Pero no quiero moverla Quiero dejarla ahí Ah Es que tiene que subir Natalia Vale Pero espérate Antes de que subas Natalia Vamos a mirar por aquí Que aquí no han mirado ¿Ves tú primero? Voy con tu habilidad A ver Polición de pistola 15 Genial Toma Toma Vale Venga Vamos a mirar Si ha aparecido alguno Esto estaba todo mirado ¿Verdad? Natalia Todo bien Y aquí no había nada Vale Vale Pues puedo subir Ya hemos subido Pasa que Natalia Es súper vulnerable Hay que tener mucho cuidado Vale No hay enemigos Lo que pasa es que yo no sé Si va a poder levantar ella Esta verga sola Anda Aparece Barry ahí De momento Increíble Ha aparecido Barry ahí De la nada Mira Hay un agujero Si Hay un agujero Y hay esto Munición para rifle asalto Por ahí te puedes meter tú ¿No? Hay algo ahí ¿Eso qué es? Ten cuidado ¿Y eso que brilla azul ¿Qué es? Vale Llave de la sala de control A ver Llave de la sala de control Situada en el bloque de celdas Por ahí pase con Con Kler Cerrado Vale Vale Si Está el zombie Al otro lado Vale A ver Hay algo ahí Ten cuidado Vale Y a este ¿Cómo me lo quito del medio? ¿Esto qué es? L1 más alrededor Lanzar ladrillo Toma Hostia Los ladrillos A ver No te muevas Vale Ya está Anda, mira Vamos abierto Vamos Eres más valiente que yo Es audaz La pequeña Natalia Y eso es Pólvora Pólvora Ah Combínala con una botella vacía Para crear la bomba casera Vale Vale Que no tengo Hay que buscar botellas vacías Muy bien Ahí no hay nada Empuja Vale Sé que no es bueno Que vaya Natalia adelante Pero Es que ya me permite Descubrir objetos Anda Mira Dónde está la sala de mejora Claro Por aquí pasé con Con Moira Y con Claire Vale Baja Natalia A ver Son por aquí Barry A ver A ver ¿Qué podemos hacer? No tenemos Para mejorar nada No tenemos piezas ¿No? A ver No Vale Cada personaje Tiene que buscar sus piezas Muy bien A ver Hay algo por aquí Natalia Por cierto No detecta monstruos A ver Mira Un ladrillo Esto no puede venir bien Eh Hay uno ahí Toma La niña con el ladrillo Luego ya Barry Le da el tratamiento A base de cuchillas Perfecto Vale Aquí había un documento Que ya leí Sí Este ya lo leí Vale Ajá Aquí no puedo pasar Pero mejor será Que lo apaguemos Sí Ah pues mira A lo mejor al apagarlo Puedo coger la pieza esa Que me dejé en la entrada Vale A ver Aquí hay algo más Nada Pues tengo que ir por ahí ¿Puede subir Natalia por aquí? A ver Que no sé si ella puede subir por aquí Yo creo que no No Vale Pues tenemos que subir Por la escalera No hay otro sitio Pero bueno Lo vamos a dejar aquí en este punto Porque es un buen punto Para dejar en el capítulo de hoy Por mi parte nada más amigos Espero que os haya gustado el capítulo de hoy Mandaros un saludo Seguimos el próximo día Resident Evil Revelation 2 Ahora jugando con Barry Con Natalia Cuidado mucho Adiós